muy buenas gente como están sean bienvenidos una vez más nos encontramos en el día número 29 de este especial mes del terror hoy les traigo este juego llamado scurry mansion un juego como muchos que traído atrapado en una de casa y puedes resolver una serie de puzzles para poder escapar vamos a ser perseguidos por me imagino que es una persona no tengo no tengo idea así que pues vamos a darle no sea bastante entretenido ok modo de juego fantasma fácil normal difícil ok estamos viendo que el modo normal y difícil se encuentran bloqueados me imagino que forzosamente tengo que pasar el modo fácil aquí vemos algunas cosas de las que nos dan al pasarlo ok si cambia vamos a darle bien hacemos un repartidor no nos empujó porque como que algo nos empujó o si no ok dice quédate aquí porque el juego tiene una calidad gráfica interesante es muy bien qué es esto monedas mira monedas tiene una buena calidad de gráfica bien para esconderse eso es bueno pero como ya saben que la al final por la calidad no lo es todo si el juego pues ok armario también para esconderse si el juego tiene una mala historia o una mala jugabilidad ok que fue que es esto a mira cómodo como objetivos cuando llegas a una parte y no puedes pasar te queda indicado si lo que tienes que hacerlo ok si la ventilación del de la sala de niños del cuarto de niños se ve muy bien siente bastante fluido también no al parecer no tiene problemas de optimización ok y basura en una tina nada la vela no la puedo agarrar ok esa es la andada principal o es una entrada alternativa sabe creo que la escucho caminar eh creo que sí a ver por aquí qué es esto nada y más cajones una llave bien 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 o mira a que se usa y eso es la cocina cocina y comedor y esta comida se ve muy buena eh qué es esto dice yo y vos guau por el momento aquí parece ser que no hay qué es eso espera oh mira un cráneo me gusta también el más monedas más monedas el sistema para registrar cajones más monedas solamente tienes que seguir presionando el mismo o en donde presionas la primera vez el mismo cajón más monedas y automáticamente se cierra ese y se abre el que sigue es bastante bien para no perder tiempo al seleccionar solamente presionas y listo esto que es quién sabe como un almacén como un almacén me imagino donde guardaría su comida ah mira este sí cayó interesante ok esto es para ok para subir bien me imagino que con esto vamos a la segunda planta ok ok no se puede abrir imagino que necesitaré algún como desarmador o algo por el estilo no ah mira este es el que lleva al cuarto donde empezamos ok entonces quiero ir hacia arriba un baño un baño wow el tipo tiene papel de oro rico eh no hay nada por aquí no parece que no hay nada más ok 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 eso es un cuarto enorme por cierto está bastante amplio escucha aquí eh escucha muy cerca me pregunto si podrás irme por los por los recovecos estos y está aquí se escucha en esta habitación eh muy cerca a ver de hecho creo que está afuera más monedas y más monedas más monedas y nada me imagino que al final todas estas monedas eh las puedo utilizar en la tienda del juego no para comprar a lo mejor no sé quizás skins no eh mejoras algo por el estilo como eh algunos juegos es esto un juego de llaves no eso se desbloquea en la dificultad difícil y más monedas la verdad es que a mi me encantan este tipo de juegos en donde estamos en una casa o en cualquier lado no precisamente una casa eh y pues tenemos al final que que escapar obteniendo objetos por toda la casa no el estar buscando ya mira tengo esto buscarán para donde es y que seas perseguido bueno siempre y cuando sea un juego eh pues decente no sé si por ahí lo recuerdan cuando subí eh tres días para morir eh 3 days today el juego parecía bastante bien por ahí andaba si el juego parecía bastante bien pero pues al final resultó ser el juego que viene resultó ser un cochinero de juego por lo menos a mi no me gustó ya que yo creo que para que sea un juego entretenido tiene que tener esto lo que tiene en esta clase de juegos o por ejemplo eh lo vimos también con mi con mister mid en donde el el enemigo el que nos intenta capturar pues no vaya siempre hacia donde estas no? que tengas la libertad de andar paseando por la casa cuidándote de que no sabes por donde pues va a llegar a que de la nada pases a una habitación y vaya atrás de ti pues desde la otra punta del mapa entonces mientras el juego sea pues justo pues me gusta esta genial ok pero tengo las llaves ok pues no a ver ok cerrada solamente la dificultad difícil ok cerrada como les decía pues mientras el juego sea justo ok escapar con el carro bien imagino que son varias este varias formas de escapar no? dificultad normal bien varios finales no se lo mismo paso con un juego que es esto? para esconderme mira interesante lo mismo paso cuando jugué por ejemplo cabeza de cerdo no? pit head no, no puedo ok ok la puerta del garaje es esta ok no funciona y aquí no hay techo me imagino que debe de haber algo por ahí arriba ok me dio vamos 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 bien eso es lo que me gusta que el tipo que te persigue no esté siempre sobre ti porque eso lo hace cansado el juego lo hace enfadoso al final no puedes tener un respiro como para planear o como para decir voy a tal parte agarro esto lo utilizo acá entonces esto me parece genial como les decía pit head al final fue exactamente lo mismo el asesino siempre 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 hacia donde tú ibas te seguía entonces entrabas a una habitación y de repente entraba a la misma habitación salía de esa habitación y se pasaba a la habitación del lado o caminaba por el pasillo y se volvió a meter a la habitación entonces eso lo hace enfadoso al juego ok está arriba creo que está arriba vamos a ver si el sonido lo atrae ok lo que viene salió no espera no se metió bueno entonces no mira esto con esto puedo abrir la puerta no me deja interactuar lo tengo arriba eh caminando lo tengo arriba eh caminando pero literalmente está arriba no lo veo debe ser por aquí mierda me vio bueno ya no la sabemos vámonos a un espacio amplio para poder darle el esquinazo no sé si se deba me imagino que sí porque está demasiado claro la velocidad del enemigo es lenta pero cerrado dificultad normal mira eso si puedo pasar solamente entré por monedas que raro como les decía la dificultad del enemigo se ve muy afectada este en fácil por lo menos creo que no representa ningún peligro porque porque lo dejas atrás en cuestión de segundos entonces miren no se mueve muy rápido entonces creo que ahí sí estuvo a lo mejor un poquito mal en desde un principio obligarte a jugar es muy fácil porque por el momento está siendo muy fácil moverse por la casa ya que pues es muy lento el el enemigo que ya está a un lado eh ok se va sí también mucha puerta cerrada bastante puertas cerradas miren por ejemplo esta como que quiere entrar y se regresa miren miren y creo que va para abajo ¿no? sí, va para abajo vamos para arriba miren eh, un telescopio ok ok cerrado ok cerrado ¿por qué me estoy topando con tantas? ok dificultad normal más monedas vamos a cerrar este lado no abre porque me estoy topando con tantas puertas cerradas se supone que tengo un juego de llaves se supone que tengo un juego de llaves mierda miren 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 ok no no te sigue es que ¿dónde podría utilizar estas llaves? tengo un juego de llaves que no sirve pero por lo menos no se en donde utilizarlo A lo mejor alguna caja fuerte, algún cajón especial, a lo mejor algún armario en especial. Ok mi vida, vamos a intentar hacerle la envolvente, más bien parece que el me la hizo a mi. Mi dificultad difícil. Ya está cerrado. Pero entonces insisto, ¿para qué tengo un juego de llaves? Mierda, ¿para qué tengo un juego de llaves? Si no puedes abrir una puerta. Igual está bogeado o algo así, no tengo idea, o me dice dónde es. No, no me dice dónde son. Yo insisto que se debe de hacer algo con esta puerta, la puerta del garaje. Dificultad normal. Sí, sí, se nota bastante la diferencia de, bueno, de dificultad. Se nota muchísimo, pero muchísimo que está muy fácil. Aquí dificultad normal, esa puerta está abierta. Dificultad difícil, dificultad normal. Ok, un pad, nada. Les digo, se nota bastante que está muy fácil. El enemigo es muy, pero muy lento. Normal. Es que aquí debe de haber algo que me estoy dejando. En donde, no tengo idea. Pero, ahí es lo que me estoy dejando. Porque ya me parece bastante extraño que tengo un juego de llaves. No puedo abrir ninguna puerta. Por ende, no puedo seguir avanzando. Porque digo, bueno, entonces, ¿para qué me sirve el juego de llaves? Mira, eso al parecer lo puedo tirar, o lo puedo, no, bueno, no sé qué lo puede hacer. Pero necesito algo también. Ok, pues parece que, de momento, aquí no se puede hacer nada. ¡Oder gente! De verdad que... No entiendo que... ¿Qué tengo que hacer? Insisto, tengo un... A ver aquí. Aquí no había entrado, eh. ¡Nada! Definitivamente cerrar esa puerta. Aquí no aparece ni siquiera para poder... Ah, mira, un candado. Oh, joder. Entonces, ¿para qué diablos me sirve? Diablos. ¿Para qué me sirve este maldito juego de llaves si no puedo usar nada? ¿Para qué? ¿Para qué? Toda maldita puerta. Toda maldita puerta está cerrada. Toda maldita puerta está cerrada. Es que de verdad, de verdad... No estoy encontrando nada. Igual, a lo mejor ustedes vieron o saben. Ya me vio. Eh... ¿En dónde es? Pero, pues yo no lo encuentro. Ok. Ok. Es que... Yo le doy la vuelta a toda la casa. Como tres vueltas que hago. Al final no encuentro nada. A lo mejor aquí, por ser la habitación no hay... Ok. Es muy lento. No hay que recordarlo, así que vámonos. Pues tengo que hacer algo con... ¿Pero qué? Esa es la pregunta. Joder. Y cerrado. Y cerrado. Continuar. Pues... No. Creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Ah, mira. Su propio cementerio privado. Zip. Ok. La experiencia y las monedas que... eh... obtuvimos. Vamos a darle no gracias. Para no ver un video. Y pues bueno, gente. Como les dije, hasta aquí vamos a dejar el video. La verdad es que es un juego interesante. Eh... Me atreve bastante. Al final. Ya no supe qué hacer. Pero, pues eso no le quita... Lo... Lo... Lo divertido, ¿no? Eh... Si se lo quieren descargar, pues adelante. Pruébenlo. Y ya vamos a ver. Ya me estarán comentando qué tal está. Muy bien, gente. Como siempre le he dicho. Si le vean los gustos, suscríbanse. Comenten. Compartan. Denle un pulgar arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima.